No me digáis que el día de hoy no es maravilloso. ¿Qué tal? Bienvenidos madridistas. El día en el que Nacho Tellado, una sola persona y no es la primera vez, le pinta la cara al fútbol español y sobre todo a Tebas, que es un tipo que no quiso implementar lo de la tecnología de línea de gol en la liga española, en el fútbol español, porque se habría utilizado en el partido de ayer. Lo tenéis en el vídeo, ese análisis en el último vídeo. Lo comentábamos esta mañana, el bochorno mundial que supone el hecho de que la Real Sociedad se habría clasificado para la final de la Copa del Rey si hubiese funcionado eso. ¿Por qué? Porque en la imagen se ve como si toman la referencia del larguero y del puestre no están alineados con la línea de gol porque la imagen es mala, porque el tiro de cámara no es el que tiene que ser y al final le tangan a la Real Sociedad que por cierto votó a favor de subirle el sueldo a Javier Tebas y entre la subida de sueldo de Javier Tebas, el dinero con el que compra a los medios con publicidad institucional de la liga y tal, pues al final se dejan los millones que tienen que emplear en que estas cosas no pasen, se los dejan ahí. Se los dejan ahí, así que les está a todos bien empleado. Sobre todo al presidente de la liga, porque digo, en el día en el que un solo hombre Nacho Tellado, amigo del canal, que lleva años diciendo que el sistema es malo, que mirad que yo desde mi casa lo hago y desvelo la verdad de lo que pasó, por ejemplo, en aquel partido entre el Atlético de Madrid y el Español, por el cual se inició, bueno, se inició, el Español ya iba camino del descenso, pero vamos, que ahí le dieron ya la puntilla al Español y además eso ha estado, se ha llevado ya a la justicia ordinaria y ha determinado que se ocultaron imágenes de VAR, etcétera, etcétera. O sea, todos los follones que se están montando la mayoría en el fútbol español son absolutamente solucionables. Absolutamente solucionables si hubiese voluntad por hacerlo. Si cambias el CTA de arriba a abajo porque resulta que ha habido 20 años en el que estaban pagando al vicepresidente de los árbitros. Si estos temas tecnológicos se pusiese más dinero ahí y no en el sueldo del presidente de la liga. Si se hiciesen una serie de cosas. Pues lo he dicho, pues un solo tipo hace sonrojar al fútbol español entero en el día, vaya frase subordinada que llevo desde el inicio del vídeo, en el día en el que se desestima la denuncia del Sevilla a la que se iba a sumar, se iba a personar la liga encabezada, por supuesto, por Javier Tebas, por su presidente, por los vídeos de Real Madrid Televisión, porque decía el Sevilla que se influía, que se... Por cierto, una cosa sobre Miguelito, esa noticia de la cadena COPE en la que asegura que hay jugadores del Real Madrid que no le gustan los vídeos. Enseguida vamos a eso, porque no me cuadra mucho con respecto a lo que piensan algunos futbolistas y de hecho lo manifiestan. Y enseguida vamos con esas declaraciones de Toni Kroos. Bueno, pues esa denuncia ha dicho el comité de disciplina que no infringe ninguna norma. ¿Que dónde está ahí la norma que infringe los vídeos de Real Madrid Televisión? Si es que al final son vídeos en los que se detallan cosas que han pasado con imágenes y audio y están ahí y se les da naturalmente una interpretación. Pero es que, como hoy se ha sabido, eso no está violando ninguna norma. Así que, ¿dónde ibas, pimpollo? Primero, soluciona los problemas del fútbol español, que son muchos, y date cuenta que en esos vídeos precisamente se está hablando de una parte gorda de los problemas que existen en el fútbol español que tienen que ver con el comité técnico de árbitros, con los árbitros designados, con la formación de ellos, con la poca unificación de criterios que hay y sobre todo, y lo más importante, con que canta mucho que un equipo con la mitad de faltas que el contrario tenga más amarillas, que al equipo al que le han hecho más faltas en toda la liga no tenga ninguna roja en contra, ni por roja ni por doble amarilla, y esas cosas, casualidad, le pasan al Real Madrid. Si le pasa a otro club, pues lo puede hacer a través de sus medios. Si no quieren hacer vídeos, pues mira, como el Sevilla, y vimos el otro día en la retransmisión de los partidos, en el en vivo este que hacen, pues dicen cosas y barbaridades como prevaricación y tal. Pues muy bien, pues están en su derecho de decirlo, correcto, perfecto, ellos hacen eso, Real Madrid hace lo otro. Así que, a joderse un ratito. Vamos a ver lo de Kroos, porque claro, decía Miguelito el otro día, la cadena COPE, que hay futbolistas del Real Madrid que están en contra de los vídeos que no les viene bien y tal. Mira, para empezar, no he escuchado a ningún futbolista del Real Madrid diciendo eso. Ahora, en la profesión, se suele decir aquello de, oye, si lo dice un periodista, sus fuentes tendrán, no hace falta que saque las pruebas, él dice que pasa eso. Bueno, él es un tipo que sigue al Madrid desde hace muchos años, hablará con futbolistas, escuchará cosas y alguna cosa le habrá llegado. De todos los futbolistas, de unos pocos, de la mayoría, la mitad, pues no lo sabemos, porque tampoco lo dice. Pero, hombre, a lo mejor sí que hay alguien que dice, joder, es que esto igual nos está viniendo peor a nosotros, porque los árbitros están más presionados con nosotros. Eso habría que ver, o sea, presionado, día de mera, el otro día no lo estaba, ¿eh? Si hubiese estado presionado, en alguna acción, pues no nos habría machacado a Faltitas, o, por ejemplo, aquella de Kroos, pues no la habría pitado. Porque es evidente que el alemán hace por apartarse, es el futbolista del Sevilla quien va contra Toni Kroos. Esta es la conversación que ha tenido con su hermano en el famoso podcast este que hace con él. Dice, Dios lo ve todo, quizá lesionó al árbitro. Es la frase más llamativa. Pero yo me quedo con otra, y por eso lo he puesto en la miniatura, y es en la que dice, leí en alguna parte, si Toni Kroos y Carlo Ancelotti han visto tarjetas amarillas por protestar, entonces algo anda mal. Entonces algo debe andar mal, comenta el alemán, como digo, en el podcast con su hermano. Dice, no soy alguien a quien le guste tratar con los árbitros durante el partido y nunca hago eso. Pero es que fue demasiado. Creo que durante toda la primera mitad nos pitaron todo lo que estaba al límite de ser falta, incluso cosas que no eran faltas en absoluto. Lo que me enfadó tanto de mi acción fue que en realidad estaba a un metro de distancia. Eso fue una locura. Básicamente me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y que simplemente quiere chocar conmigo. Luego incluso me alejo para que no tenga mucho contacto conmigo, pero el árbitro lo ignoró. Por eso se volvió loco. Y luego lo apartó ahí Ramos. A lo mejor se habría jugado la segunda amarilla. Puede ser el último trabajo, el último favor que hace Ramos al Real Madrid. Y aquí es cuando habla del castigo divino. Dice que el árbitro le gritaba, perdón, Kroos le gritaba al árbitro un metro, un metro haciendo gestos con las manos que se estaba quitando de la jugada. Aquí Kroos dice, Dios lo ve todo y probablemente luego le lesionó la pantorrilla porque decía que le estaba perjudicando en prácticamente todas las jugadas. Dice aquí a Kroos le molestó hasta el momento de la lesión del colegiado, quejado de un dolor en el gemelo, en un momento en el que Madrid apretaba sobre el césped. Ah, bueno, sí, aquí tiene toda la razón. Además, lo comentamos, no sé si en el pospartido, el árbitro se lesionó cuando mejor le estaba yendo al Real Madrid y cuando más estaba llegando al Madrid. Dice, acabamos de tener dos o tres oportunidades realmente buenas, realmente hizo todo mal. Se lesionó en el momento equivocado. Hay que decir que el cuarto árbitro es mucho mejor árbitro. Hizo un buen trabajo. Elogiando a Carlos Fernández Buergo, que era el árbitro de primera rev, que era el cuarto árbitro que salió a hacer su trabajo. Y salvo en la primera falta, una falta que hicieron a Vinicius que no pitó, luego el chaval estuvo bien. Pero es que el día de mera este nos estaba machacando. Entonces, claro, perjudican los vídeos de Real Madrid a los árbitros, les presionan. Pues es que si no se hiciesen los vídeos, pasaría exactamente lo mismo. Y no digo que haya futbolistas de la plantilla que no lo piensen, pero insisto, pasa lo mismo. Entonces, como pasaría lo mismo, lo que vengo diciendo desde hace tiempo, al menos habrá que denunciarlo. Y el Sevilla denuncia estos vídeos a Real Madrid Televisión, como contábamos el otro día, pero luego quiere que el sistema arbitral siga igual, igual que el resto de los equipos de primera división. Y aquí el único que se queja es el Real Madrid del que dicen que le favorece este sistema arbitral. No me jodas. Si el Madrid es el que lo quiere cambiar de arriba a abajo. Y volvemos al inicio del vídeo. Hay que cambiar eso, hay que cambiar la tecnología, hay que meter menos dinero al presidente de la liga y más dinero a lo que realmente importa. Y todo está mal. Así que hoy es un día maravilloso en el que Kroos retrata a esta gente y Tebas se lleva el ostión de que no se puede personar en esa denuncia y de paso el Sevilla también, naturalmente, porque el comité de disciplina ha dicho ¿pero qué está pasando aquí? Si aquí no ha pasado nada. Si estos vídeos no infringen ninguna norma. Nos vemos en el siguiente, que os vaya muy bien. Adiós.